Nosotros, obviamente, a nivel institucional, junto con el centro de comercio de acá de Villa General Belgrano y el de Santa Rosa, hemos elevado notas al gobierno provincial y a través de la Federación Hotelera al Estado Nacional y seguimos luchando para obtener beneficios, porque sabemos que no alcanza con la apertura turística. Tenemos que llegar al verano y sabemos que hay muchos empresarios, muchos pequeños empresarios, muchas empresas familiares que están en una crisis muy profunda económica, más allá de lo sanitario, que podamos tener en nuestro pueblo y que se va a hacer muy difícil el poder llegar. Acá vemos locales vacíos, entonces sabemos que sin una amnistía fiscal, una ayuda fiscal impositiva, sin medidas que vengan de la Nación y de la provincia, con la ayuda únicamente de los municipios y con el acompañamiento únicamente de los municipios, no nos va a alcanzar para poder llegar al verano y poder ofrecerle a quienes nos elijan destinos que sean verdaderamente atractivos. Sí, nosotros estamos convencidos de esto y compartimos totalmente la opinión y, de hecho, nosotros estamos elevando también, pidiendo una apertura, pero por supuesto una apertura responsable, en una apertura donde garanticemos los sanitarios, donde garanticemos los servicios básicos que se puedan prestar y, por supuesto, necesitamos empezar y hay que empezar en noviembre. Es nuestra intención que la provincia nos dé en noviembre la posibilidad de trabajar con la provincia para poder tener después una temporada que sea rentable para todos. Incluso estos días han surgido anuncios periodísticos detrás de la sierra con un pedido de apertura en Mina Clavero para el 12 de octubre. A mí me gustaría aclarar esto porque a veces la noticia periodística dice apertura. Entonces uno entiende apertura lo que uno desea, de que la apertura sea total y que puedan ingresar la cantidad de personas necesarias para que la actividad sea rentable. Pero esto no es así. Es como si acá en Villa Canaverano dijéramos va a haber apertura y estamos pensando en el valle, sacando las localidades del valle que están más afectadas sanitariamente. Y después también ha surgido Mariloche, que han pedido la apertura con un cupo de mil turistas al Ministerio de Turismo de la Nación. Bueno, le han devuelto que les dejan, pero, 500. Y con la cantidad de plazas que tienen, es como si acá en la proporción haríamos que nos permiten entrar 100 turistas a Villa Canaveral de Grano. Entonces hay que ver también la puesta en marcha del establecimiento y si realmente este número va a ser rentable o no, o queda como un mero título periodístico para generar expectativa de apertura. Esto es importante analizarlo al momento de leer la nota. Desde la Secretaría lo que estamos haciendo es idear un sistema que la persona que ingrese turista a Villa Canaveral de Grano pueda enlazarse con un código QR, que pueda mantenerse una trazabilidad, cruzarlo con la declaración jurada de cuidar, más allá de lo que después la provincia determine sanitariamente qué es lo que hay que pedirle al turista. Yo hablo dentro de Villa General de Grano y dentro de ese mismo código QR se genera la trazabilidad, se genera el control de que esa persona venga con una reserva a un establecimiento habilitado y a su vez ofrecerle todos los servicios, tanto gastronomía, museos, entretenimiento, paseos, todo lo que pueda hacer en nuestro valle.